Riegel, una de las estrellas más populares de la constelación de Orión. Una supergigante azul, que se encuentra aproximadamente a unos 860 años luz de nosotros, con una temperatura superficial de 11.500 grados Kelvin, y su gran mayoría está compuesta de helio, pero también posee otros elementos como carbono y oxígeno. Pero ¿cómo podemos conocer estas cosas? Y algo que está tan, pero tan, pero tan lejos de nosotros, con solo observarlo. Pues en este dato astronómico, Universo Sorprendente, le trae una respuesta fácil y rápida. Para conocer la distancia a la que se encuentran objetos astronómicos cercanos, se utiliza una herramienta llamada paralaje. Para que se hagan una idea sencilla de lo que es, pongan su dedo índice frente a su cara, y observen algún objeto que esté en el fondo de la habitación. Cierren uno de sus ojos, y observen la posición del dedo con respecto al objeto del fondo que están observando. Y ahora, cierren el ojo y abran el otro. Y pueden observar que se ha desplazado, pareciera que se ha desplazado el dedo con respecto al objeto que están observando en el fondo. Y básicamente así funciona el paralaje. Es una comparación de posiciones. Por ejemplo, pensemos que queremos saber qué tan lejos está la Luna. Entonces necesitamos dos observadores. Y tenemos que separarlos lo suficiente para que se pueda ver una diferencia entre la posición que tiene la Luna con respecto al fondo de las estrellas. Entonces uno lo colocamos en el polo sur, y otro lo colocamos en el polo norte. Y ambos van a sacarle una foto a la Luna en el mismo momento. Luego se comparan ambas fotos, y pareciera que la Luna está en diferente posición en una foto y en otra. Se mide esa diferencia de posición, que en este caso sería aproximadamente 2 grados. Recuerden que todo lo que tiene que ver con nuestra bóveda celeste, se mide en grados, minutos o segundos. Ahora aplicando un sencillo cálculo que podemos realizar hasta con nuestro celular. R es la distancia que queremos hallar. D es el diámetro polar terrestre. Y esto lo tenemos que dividir en 2. Y dividir todo esto por la tangente del ángulo del paralaje. El desplazamiento total que calculamos de la Luna, que fue de 2 grados, equivale a 2 veces el ángulo del paralaje. Quiere decir que el ángulo del paralaje es igual a 1. Y listo. Aplicamos, y esto nos da un total de 364.192.28 muchos decimales kilómetros. Y pues esa es la distancia aproximada a la que se encontraba en la Luna en el momento en que se hizo la medición. Ahora, cuando se van a medir estrellas de nuestro vecindario de estrellas cercanas, no se puede aplicar exactamente el mismo método. Porque así separáramos los observadores de extremo a extremo, las variaciones de la posición de esa estrella no serían significativas. Serían todos los casos menor a un segundo. Y no es lo suficiente para hacer un buen cálculo. En ese caso, se utiliza la órbita de la Tierra alrededor del Sol. Para esto se tienen que realizar dos mediciones. Tomar dos fotografías. Por ejemplo, tenemos una estrella de la cual queremos saber a qué distancia se encuentra. Hoy le tomamos una foto. Y esperamos 6 meses a tomarle la siguiente foto. Y misma historia. Comparamos la diferencia de las posiciones. Entonces, aplicamos la fórmula y ¡tarán! Tenemos la distancia a la que se encuentra esa estrella. Pero, ¿qué pasa con objetos que están aún más lejanos? Con estrellas lejanas o con galaxias. Que por más que hagamos fotografías a partes opuestas de nuestra órbita, no se vería una diferencia significativa. Pues para estos casos se aplican otros métodos. De los cuales les voy a hablar al final del video, para que se entienda mucho mejor con lo que vamos a ver a continuación. Ahora, ¿cómo se puede conocer cuál es la composición química de una estrella? ¿Qué elementos la conforman? Pues para esto es necesario analizar su luz. Y bien, ¿qué tiene que ver la luz con la composición química? Pues que cada elemento químico de la tabla periódica emite un color específico dentro del espectro visible. O de hecho puede emitir varios. Cuando se encuentran en estado gaseoso y se les calienta. Por ejemplo, en esta página que se las voy a dejar en la descripción, podemos observar los diferentes espectros de emisión y de absorción de los diferentes elementos. Por ejemplo, el hidrógeno emite estas respectivas características líneas dentro del espectro. El helio tiene estas. El litio tiene estas. Y así sucesivamente con cada uno de los elementos. Es como si fuera su código de barras. Entonces, si observamos una estrella y captamos su espectro y lo analizamos, podemos encontrar en él algunas líneas correspondientes y características de elementos particulares. Lo que sería una clara evidencia de que dentro de esta estrella se encuentra este elemento. Cuando se analiza la luz, el espectro de un objeto astrofísico, se le llama espectroscopía astronómica. La luz que es emitida por los objetos celestes, esa radiación, esos fotones que nos llegan de ellos, están cargadísimos de información, que nos permite conocer muchísimos detalles acerca de ellos. Por ejemplo, su temperatura. Las estrellas suelen emitir en casi todo el espectro electromagnético, desde ondas de radio hasta rayos gamma. Pero, depende de la temperatura a la que esté, va a emitir más cantidad en cierto rango del espectro electromagnético. Y sabemos esto gracias a Max Planck. Entre más caliente esté una estrella, emite en rangos de longitudes de onda más cortas. En el caso del Sol, que está a unos 600 grados centígrados más o menos en su superficie, el tipo de radiación que más emite se encuentra dentro del rango de nuestro espectro visible. Y estrellas más frías que el Sol suelen emitir en rangos más bajos al espectro visible, o sea, en las longitudes de onda más anchas. Entonces, analizando el espectro de las estrellas, podemos observar en qué región del espectro es más abundante su radiación. Y por lo tanto, a partir de esto, se puede calcular su temperatura superficial o su temperatura efectiva. Este es el nombre que se usa formalmente. Y gracias a toda esta información que nos traen los fotones provenientes de las estrellas, también se pueden clasificar. Y se clasifican según su tipo espectral. Y para eso, se usan las siguientes letras en este orden. O, B, A, F, G, K y M. O, para las estrellas más grandes y más calientes, hasta M, las estrellas más frías. A su vez, cada una de estas letras se divide en una escala de números del 0 a 9. 0 para las más calientes y 9 para las más frías, dentro de esa letra. Por ejemplo, nuestro Sol es una estrella de tipo G2. Al ser una estrella de tipo G, la radiación predominante de nuestra estrella está en la escala de los amarillos. Y es una estrella tirando a ser enana. Y al ser de su clase 2, nos hace entre las enanas de tipo G, de las más calientes. Y como esta escala está íntimamente relacionada con la temperatura, también permite conocer el estado en el que estarían los elementos que la conforman. Entre más caliente sea una estrella, como las de tipo O, más ionizados encontrarían sus elementos. Y entre más fría sea la estrella, pues más elementos neutros se van a encontrar en ella. De hecho, en estrellas de tipo K y tipo M se pueden llegar a encontrar hasta compuestos, moléculas. En el caso de nuestro Sol al ser de tipo G, encontraríamos hidrógeno, metales ionizados y una cantidad considerable de metales neutros en su núcleo. Y reuniendo toda esta información acerca de su luminosidad, la temperatura y el tipo espectral, es que nace en el diagrama HR. Dentro de este diagrama, se clasifican todos los tipos de estrellas que podemos encontrar en nuestro universo observable. Y las estrellas de la secuencia principal, que es esta línea central, es donde se encuentran clasificadas la mayoría de las estrellas de nuestro universo observable. Ahora sí, ¿cómo se puede saber a qué distancia están las estrellas más lejanas si el paralaje ya no funciona? Pues otra vez, analizando su luz. Y para eso se necesitan dos datos claves. Su magnitud aparente y su magnitud absoluta. La magnitud aparente parece ser qué tan brillante podemos observar el objeto desde la Tierra. Estas magnitudes se clasifican en una escala. Entre más pequeño sea el número, o más hacia los negativos esté, más brillante nos parece ese objeto. Y entre más grande sea el número, pues menos brillante será ese objeto. Y claro, la magnitud aparente depende de lo que estemos usando para observar y también de la distancia a la que esté el objeto. Por otro lado, la magnitud absoluta es esa magnitud aparente que tendría el objeto si se encontrara a 10 párceles. O sea, como si estuviera 32.6 años luz. Si estuviera esa distancia, ¿qué tan brillante se vería desde la Tierra? El punto es que para hallar la magnitud absoluta se utiliza esta formulita de aquí. M mayúscula es la magnitud absoluta. M minúscula es la magnitud aparente. Y R es la distancia del objeto hasta la Tierra. Y esta R es la que queremos conocer, la distancia a la que está el objeto. La magnitud aparente se obtiene con observaciones. Pero, ¿cómo se obtiene la magnitud absoluta en este caso? Pues aquí es donde viene el análisis de la luz. Observando una estrella y clasificándola según su espectro, se puede clasificar dentro del diagrama HR. Una vez clasificada allí se puede calcular su magnitud absoluta. Y ya está. Se despeja, se calcula y ¡tran! Se encuentra la distancia a la que se encuentra ese objeto de nosotros. Pero ese es el caso de las estrellas. ¿Qué hay de las galaxias? Que están supremamente lejos y también no se clasifican dentro del diagrama HR. ¿Cómo hacemos para conocer su magnitud absoluta? Porque esto de las magnitudes aplica para estrellas, galaxias y cualquier cosa que brille en el cielo. Pues ahí les va. Existen un tipo de estrellas llamadas cefeidas. Estas estrellas son muy particulares porque a lo largo del tiempo varía su luminosidad. Esto se ve a que son estrellas pulsantes. Y la astrónoma Henrietta Leavitt cayó en cuenta de algo muy importante. Y es que existe conexión directa entre los periodos de las pulsaciones de estas estrellas y su luminosidad. Y bueno, ¿esto en qué afecta a Ultralor? Pues si se logra captar de este tipo de estrellas en alguna galaxia y se empieza a hacer un registro a lo largo de los días de sus cambios de luminosidad debido a las pulsaciones, se puede calcular la magnitud absoluta de esas estrellas. Así que de nuevo, se despeja, se calcula y ¡tran! Se tiene la distancia de ese objeto hasta la Tierra. Y como la cefeida está en esa galaxia, nos da una medida aproximada de la distancia que se encuentra la galaxia de nosotros. Espero que les haya gustado este video. Si es así, pueden darle un like y compartir. No olviden suscribirse y prender la campanita de las notificaciones. Por aquí les dejo mis redes sociales para que me sigan y estemos más en contacto. Y como siempre, amantes del universo, cuídense mucho, pórtense bien y nos vemos en la próxima. ¡Chao!